Tu y yo, solo dos extraños, caminamos agarrados de la mano Esclavos entregados en cuerpo y alma a vivir caminando en una jungla extraña En un océano primitivo, bajo un cielo con destellos de sol, un sol ya casi muerto ¡Gracias por ver el video! Tu vida no me pertenece Mi alma está vacía Escujar las sombras y secas Mis lágrimas curas mis heridas Gracias a mí, Dios Que arde y que amara Si eres tú, si eres tú Quédate tu cara Gracias a mí, Dios Que arde y que amara Si eres tú, si eres tú, llename tu cara Si eres tú, llename tu cara Gracias Miguel, que hace que amar Si eres tú, si eres tú, llename tu cara Gracias Miguel, que hace que amar Si eres tú, si eres tú, llename tu cara Gracias Miguel 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 Gracias Miguel